Música Realizan el primer congreso de mujeres jalapanecas con visión La licenciada Lucía Cárcamo, gerente general de la empresa Cosmoprof S.A. Fue la que tuvo la iniciativa de hacerlo. A continuación los detalles En realidad el motivo principal nace de un sueño de ser yo una jalapaneca con muchos anhelos por traer a Jalapa eventos y desarrollo social y cultural y sembrar ideas positivas en mujeres de emprendimiento que sabemos que Jalapa cuenta con muchas Hoy nos acompañaron realmente en el foro unas panelistas importantes, mujeres destacadas en Jalapa como lo es la arquitecta Carmen María Aquino, señor Naldi de Pastelería Florencia También nos acompañó el área rural de Santa María Xalapán, Mirna Cruz y mi persona que fue parte del anfitrión de este evento Bueno, mujeres con visión que han dejado ya huella en Jalapa, ¿qué podríamos hablar de ellas? Estas mujeres con visión han confiado realmente en la población jalapaneca y han emprendido sus sueños con visiones claras, con sueños prácticos que las ha llevado ahora a destacar y no son detenidos solamente en esto, que han logrado metas y siguen por más y de igual manera, yo estoy en la capital, pero realmente me reflejo en este pueblo donde nací y quiero seguir sembrando para seguir cosechando y sabemos que este congreso de mujeres jalapanecas con visión es el primero quizá no tuvimos toda la convocatoria que hubiésemos querido llenar miles y miles de personas pero para nosotros es muchísimo el haber tenido la convocatoria que tuvimos y sabemos y estamos seguros que estamos dejando huella y que estamos dejando un prospecto para el día de mañana Bueno, las mujeres han descartado mucho acá, pero ¿cuál sería el mensaje para que sigan progresando y sigan dejando una marca en la población jalapaneca? El mensaje realmente claro que nosotros tenemos es que toda mujer podemos, que toda mujer que tenga un sueño busque las oportunidades, hay demasiadas organizaciones, demasiado apoyo no solamente en lo gubernamental, no solamente en lo político sino que tenemos oportunidades nacionales e internacionales que al fin nuestros sueños se pueden cumplir a través de las relaciones y que hoy, por ejemplo, nos llevamos esas ideas de cómo cada una de nosotros ha triunfado y sigue por más y que invita a estas mujeres que hoy participaron para que tengan esa visión si tienen un deseo, que lo pongan en práctica ¿Mujeres jalapanecas con visión tiene algún seguimiento? Claro que sí, a partir de ahora, Mujeres jalapanecas con visión en la plataforma Cosmo Pro vamos a tener todas las fotografías de cada una de las mujeres que participaron donde ellas pueden encontrarse y darle seguimiento, compartir sus comentarios y vamos a trabajar desde ya para el segundo congreso del 2017 Tal vez el momento oportuno para hacer la invitación, no solo a los jalapanecos sino a nivel país para que consuman también el producto de las personas de este hermoso país que es Guatemala Claro que sí, hoy podemos ver que en este foro, en cuatro panelistas jalapanecas pudimos obtener fruto de la Pastelería Florencia, de Mirna Cruz con el café también de la arquitecta con su empresa y también de mi empresa que realmente vendemos todo lo que es producto de belleza y enriquecemos a todo el país de una belleza integral, tanto cosmética como interna y podemos colaborar para el desarrollo del mismo y este congreso no lo vamos a dejar solo en Jalapa sino que tenemos un plan de seguimiento a otros departamentos futuros también es importante mencionar que hoy hubieron marcas patrocinadoras que son jalapanecas y que confiaron en este primer proyecto y que también tuvimos participación de gente nacional e internacional como Ligia García con un monólogo de libertad condicional como Dora de Duarte en Relaciones Humanas y nos da un mensaje de crecimiento y que sí se puede entonces esto no se queda acá, esto sigue en un crecimiento continuo y buscando todas las alianzas necesarias para que este congreso siga creciendo para los T21, los chapines y el mundo